Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de más sobrecitos de figuritas de One Piece del álbum de Descubre el Nuevo Mundo de Panini donde veremos varias sagas muy copadas ya estuvimos abriendo varias de estas figuritas y vimos que salen algunas metalizadas salen algunas que son diferentes caras de nuestros personajes y de sus villanos y si no, también tenés algunas especiales con lacados sectorizados todo esto y más a través de Panini, claro que sí pero, 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 también estuvimos viendo, si viste los videos anteriores que en algunos sobrecitos pueden salir súper repetidas dentro del propio sobre vamos a ver si podemos aniquilar esa maldición de las figuritas clonadas de las guerras clónicas de One Piece, de sus figos y ver si salen nuevas, nuevas para poder seguir completando este álbum de a poquito no, si no, vamos a terminar comprando todas juntas, todas las figuras juntas pero no, 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 nos puede salir un Luffy con sus diferentes trajes algo que me encanta mucho de estas figuritas y de la serie One Piece es que en cada uno de los arcos siempre van cambiando alguna vestimenta algo, siempre hay algún detalle nuevo que muestra cómo se van desarrollando cómo va pasando el tiempo para la tripulación de los... ahora sí, vamos a abrir el primer sobrecino recuerden que todos estos sobrecinos son para mayores de 3 años para que tus pibardos de 3 años o menos no estén intercambiándolos por otra figurita y la primera que nos encontramos es una justamente, una lacada sí, se ve una transparente de Luffy toda la tripulación que es la número... la número 2 de este álbum una de las primeras, las especiales me encanta totalmente vamos por la siguiente que es un... ¡Uh! le está haciendo una metralleta, galleta, goma, goma ¡claro que sí! ¿cómo es que lo decís vos? ¿en español o en latino? o directamente en japonés que es la número 56 de esta colección ¡sí! vamos por la siguiente que es la número... la número 59 algunas vienen pegadas de una al lado de la otra ¿dónde está nadie? en un remolino, en un torpellino mirá, está llena de bikinis agarrando al pobrecito de Chopper alguien los está atacando por lo visto vamos por la siguiente que... bueno, este se llenó de crema se llenó de crema por completo o estará súper censurado como en una versión china de tus series favoritas es la número 133 de esta colección y vamos a ver de qué arco pertenece la siguiente es la número 109 que es... ¡Barbudo Mon! es Leomón, pobrecito que siempre muere en Digimon en todas las sagas Leomón muere tristemente vamos por el siguiente sobrecinio de la primera ya arrancamos bastante bien con la figura número 2 que es una de las primeras y más buscadas y vamos a ver por ejemplo en el álbum de Sensella de Panini que salió también hace bastantes años 2017 me parece en ese álbum las primeras figurinas eran para completar un... ¡Mamá! cortaste toda la luz con tu cuchillo se cortó la luz pero arrancamos de nuevo con la cámara y como te contábamos en el álbum de Sensella las primeras figurinas servían para una imagen gigantesca bastante copado algunas metalizadas tenían y las transparentes de las armaduras bastante genial la de Dragon Ball no llegamos a completarla ni a conseguirla pero bueno ya arrancamos con una metalizada que pueden ser de las más buscadas que es la número 104 también Luffy corriendo con los demás con Zoro y sus amigos como dicen los memes siempre que pasa algo Luffy está diciendo ¡Ey! ¿Qué le pasó a Zoro y los demás? ¡Ey! No te atrevas a atacar a Zoro y los demás! siempre está ahí su primer comandante su primer almirante después acá vemos una de en plena pelea Luffy ahí con ropita todo verde que es lo que te contábamos que siempre están cambiando de ropa eso me gusta un montón la cantidad de figuras que deben tener debe ser una barbaridad es la número 136 y acá en Argentina llegó a ver una colección de figuras de One Piece que lo sacaba Salvat que es la que siempre te saca colecciones de cómics de diferentes revistas especiales o incluso de la nave de Star Wars el halcón milenario me parece que Salvat la publicaba parte por parte o algunas algunas algunos tío algunas cositas de Star Wars que están buenísimos pero bueno tenemos la 136 y de One Piece se detenían a todos los personajes ahora tenemos la número 78 que es lo tenemos a este en pijama o en camisa en camisa de corazones está con sus corazones ahí entrenzados claro que sí vamos por la siguiente que este me parece que ya la teníamos ya es una repetida de las patas de Luffy no no estas son las patas de Zoro porque tiene las ahí las espadas son las patas de Zoro que es la H2 vamos a tener que intercambiarla y tenemos la 112 por acá que es una de Nami Chopper y el bueno de Brook todos ataditos todos encadenados no vamos por el siguiente lo que aquí por ahora no sabemos dónde intercambiar estas cartas estas figuras no sabemos con quién porque hay muchos revendedores en internet muchos revendedores que van a querer sacarte el precio más mínimo no es que va ven lo que les digo de las clónicas de que como directamente se fotocopian como puede ser que un sobre al lado de otro te salgan las mismas patas de Zoro ya son las terceras patas de Zoro que conseguimos en el mes increíble increíble voy a enviarle una demanda Panini no le voy a mandar una demanda claro que no son buenos los de Panini pero bueno le voy a enviar un mail porque ya es como la tercera vez que sale así al calope no mezclan bien sus figuras pero bueno tenemos entonces otro par de patas a Zoro no le van a sobrar las patas no le van a faltar las patas y en compensación sale una metalizada no, no, no tenemos allí ven tenemos a los hombres peces a los hombres peces lagartos es metalizado total metalizado total es la número la número 7 claro que sí del principio a este ya lo vimos en Netflix pero mucho más chiquitito más chiquitito lo hicieron después tenemos la número 107 me parece que el hombre o su cerdo el hombre o su cerdo lo tenemos acá junto con sus amigos gorritas y la siguiente metalizada mirá lo que es Nami y la chica conejo Nami y la chica conejo que están en la número 122 de esta tanda claro que sí la última figura es la número 152 que la tenemos mira que mira que tremenda geisha te dirían los fanáticos de One Piece claro que Sanji a Sanji le explotaría la nariz le saldría le saldría sangre por la nariz con cada waifu que se cruza el bueno de Sanji que a Nami le llama cisne y a Niko Robin la llama tigresa pero bueno vamos a ver que para cada waifu tiene un apodo distintos salieron buenas figuras claro que sí salieron patas repetidas obvio que sí pero 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 con esto ya vamos completando de a poquito y más el álbum de figuritas de One Piece de Panini que se publica en Argentina este año este año nomás empezó a publicarse así que ojalá todavía sigan imprimiendo todavía sigan repartiendo distribuyendo en todo el país las figuras de esta gloriosa ese glorioso álbum así como también todavía están en los kioscos las figuritas del mundial que todavía quedaron de la edición que salimos ganadores y de la edición anterior que se retrasó un poco para los kioscos somos R-Cine esperemos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato vamos a estar subiendo videitos también de cómo es el kiosco de Panini el kiosco de dulces chinos de Panini en la semana así que no te lo pierdas y recuerda siempre a pesar de todo irte derechito al vicio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.